Estamos del primer grado de secundaria, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra tercera sesión ya del curso de razonamiento matemático. Bien, como recordarán, ya estamos en nuestra tercera semana. Deberíamos estar en nuestra cuarta semana, pero bueno, poco a poco vamos avanzando. Bien, siendo esta nuestra tercera semana, justamente vamos a hablar acerca de sucesiones parte 3. Recordando que ya hicimos sucesiones parte 1, parte 2 y nos toca parte 3. Y bueno, ¿qué tenemos que recordar de sucesiones? Que habían diferentes tipos de sucesiones. Habían sucesiones literales, había sucesiones gráficas y había sucesiones numéricas. ¿Sí? Y bueno, justamente hoy vamos a recordar, porque ya lo hicimos, acerca de la sucesión lineal y la sucesión geométrica. ¿Sí? Esta parte será más aplicativa, o sea, más que todo para resolver ejercicios. Bien, profesor, entonces vamos a continuar, ¿sí? ¿Cómo era una sucesión lineal o también era conocida como una progresión aritmética? Yo sé que ustedes lo recuerdan, ¿sí? ¿Y cómo era la forma general? Era de esta forma. Había un término 1, un término 2, un término 3, hasta un término n podía ser. ¿Sí? Bien, pero ¿cuál era lo particular acá? Lo particular era que este término, más una razón, me daba el término 2. Este término 2, más esta razón, me daba el término 3. Y así sucesivamente. O sea que, entre los términos había una razón, que podía ser una suma o una resta también. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos determinar el término, por ejemplo, el término número 20, o el término número 10, el término número 15, había una formulita y era esta. El término número n, el término n, era igual a qué? A esta razón, por el término que nosotros queramos saber, más el término 0. Pero, profesor, ¿pero de dónde sacó el término 0? Muy bien, acá solo vamos a tener desde el término 1. Pero, si nosotros retornamos un poquito más atrás, ¿sí? El término 0, más esta misma razón, nos tendrá que dar este término 1. ¿Sí? O sea que el término 1, menos la razón, nos tendrá que dar el término 0. ¿Cierto? Muy bien, ya tenemos el término 0 entonces. Y en una asociación geométrica también es algo parecido. Tenemos término 1, término 2, hasta el término n. ¿Y cuál es lo particular acá? Lo particular acá es que la razón ya no es una suma, como en este caso. Va a ser una multiplicación. O sea que el término 1, por esta razón, me dará el término 2. El término 2, por esta razón, me dará el término 3. Sin embargo, no solo puede ser una multiplicación, puede ser una división también. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo podemos obtener, por ejemplo, el término 10, el término 11? Simplemente, aplicando esta formulita. El término n es igual al término 1, que está por acá, por la razón elevada al término que nosotros queremos saber, menos 1. ¿Sí? Acá ya no hay necesidad de obtener el término 0. Bien chicos, entonces de frente nos vamos a la práctica, que está por acá. ¿Ok? Y bueno, ya lo resolví para que sea más rápido. ¿Sí? Bien, en la número 1, en su práctica, que ustedes van a tener, nos piden hallar el valor de X menos Y. ¿En dónde? En esta sucesión. Bien, inicialmente tenemos X, 37, 30, 23 y Y. ¿Qué pasa? Inicialmente tenemos que observar que acá hay números, ya que hay esta letra X y Y. ¿Sí? Pero, ¿qué notamos? Que de 37 está disminuyendo a 30, de 30 está disminuyendo a 23. Entonces, ¿qué pasa? Este 37 está disminuyendo en 7. Y este 30 está disminuyendo también en 7. Ah, ya. ¿Qué nos da cuenta entonces? Entonces, que este 23 también tendrá que disminuir en 7 para llegar al valor de Y. O sea, 23 menos 7 tendrá que darnos el valor de Y. Ah, ya. Está bien, entonces. 23 menos 7, está por acá, tendrá que darnos el valor de Y. Y 23 menos 7 nos da 16. ¿Sí? Y es el valor de Y. Ahora, y para llegar el valor de X, igualito. O sea, que este valor de X disminuido en 7 nos tendrá que dar el valor de 37. X menos 7 es igual a 37. Por lo tanto, este menos 7 pasará al otro lado a sumar y 37 más 7 tendrá que darnos 44. ¿Pero qué nos piden en la pregunta? Nos piden X menos Y. Y X menos Y será X que es igual a 44 menos Y que es igual a 16. Y esto, ¿a cuánto nos da? ¿A cuánto equivale? A 28. ¿Sí? Bien. Ahora, de frente pasamos a la pregunta número 2. Y nos dice, hay el siguiente término. ¿En dónde? En esta sucesión. ¿Sí? Tenemos inicialmente de esta forma. ¿Sí? Tenemos esta sucesión. ¿Qué notamos? Que están aumentando los números. Pero profesor, ¿a qué no están aumentando? Vamos a ver. Entonces, ¿qué notamos? Que este número es igual a 2 por 1. ¿Sí? 2 por 1 me da 2. Y 2 por 2 me da 4. 4 por 3 me da 12. 12 por 4 me da 48. ¿El siguiente cuánto será? 2 o 48 por 5, ¿cierto? ¿Sí? 48 por 5 tendrá que ser este numerito en 12. Por 5. ¿Y cuánto me da ese número? ¿Cuánto me dará ese número? Bueno, 5 por 8 es 40. Muy bien. Llevo 4. 5 por 4 es 20. Más 4, 24. O sea, 240. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en este caso, entonces, en el número 3, simplemente nos pedían esto. ¿Sí? El siguiente término. O sea, este es el siguiente término que nos pedían. Ahí hay el valor de x. Nos piden el valor de x que está por acá. ¿Y qué notamos? Que en esta sucesión los números se están aumentando. ¿Sí? Entonces tenemos que determinar la razón. ¿Y cuál es la razón? Veamos entonces. De 16 para que llegue a 20, no pudimos haber multiplicado. Puedo ver si no nos somos. Y es este caso. A ver, de 6 más 4 me da 20. Y 20 más 4 me da 24. Ahí ya. Este también tendrá que ser 24 más 4 entonces. No. Veamos. 24 más 12 me da 36. Allá. La razón no es constante entonces. ¿Y acá cuánto me da? 36 más 60 me da el valor de 96. ¿Sí? Inicialmente no tenemos esto. ¿Sí? Bien. Ahora. Pero, acá que anotamos. Que entre 4 y 1, 4. Está multiplicado por 1. 4 por 1, 4. Y acá para llegar a 12. 4 por 3, 12. Allá. Y 12 por 5 me da 60. ¿Qué notamos? Que son números impares. 1, 3, 5. El siguiente será el 7 entonces. Por 7. ¿Sí? Por el número 7. Muy bien. Y 6 o 60 por 7, ¿cuánto nos da? 6 por 7 es 42. Con un 0 será más 420. ¿Sí? Más 420. O sea que 96 más 420 me da el valor de X. A ver, acá está. 96 más 420 me da el valor de X. Y 420 más 96 me da 516. Por lo tanto, el valor de X será 516. ¿Sí? Bien. Bien. Rápidamente nos vamos a la pregunta número 4. Para que no se aburran. ¿Sí? Nos piden ayer el valor de X más Y. ¿Sí? Y tenemos una sucesión, más o menos parecida a esta. Pero acá los números están aumentando. De 13 a 19. De 19 a 25. Para que llegue de 13 a 19, le habré aumentado un número 6. O sea, 13 más 6 me da 19. Y 19 más cuánto me da 25? Más 6 también. O sea que la razón es 6. O sea, X más 6 tendrá que darme 13. Y esto por acá. X más 6, 13. Por lo tanto, si yo quiero saber el valor de X, este 6 pasará a restar. 13 menos 6 me da el valor de X, que es igual a 7. Y ahora, si yo quiero saber el valor de Y. 25 más 6 tendrá que darme el valor de Y. O sea, 25 más 6 es igual a Y. ¿Y Y a cuánto será igual? 25 más 6 es 31. Ahora, me piden el valor de X más Y. X es 7. Y Y es 31. Y 7 más 31 es 38. ¿Sí? Entonces ya obtuvimos el valor de X más Y. Ahora, en el número 5 nos dividen. Y también determine el décimo término. Ah, ya. ¿De dónde? De esta sucesión. Muy bien. Vamos a borrar por esta parte. Tenemos que recordar esto. Tenemos una sucesión. Y nuestra razón es constante por acá. Miren. Nos dicen que empiecen 2, 3, 4, 5. Y así estamos metiendo los números. Nos piden el décimo término. Este será el término 1, 2, 3, 4. Nos piden el décimo término. Y nosotros no podemos estar sumando uno por uno. Lo que hacemos es aplicar a esta formulita, que está por acá. El término N es igual a la razón por el término que nosotros queremos saber, más el término 0. ¿Sí? Bien. Nosotros queremos el décimo término. Será igual a la razón por el décimo término que nosotros queremos saber, ¿sí? Más el término 0. Pero el término 0, ¿de dónde se da acá? Allá. El término 0 tendrá que ser 1. ¿Por qué? 1 más la razón tendrá que darme 2. ¿Sí? Entonces el término 1 es 1. ¿Sí? Bien. Entonces, 1 por 10, 10 más 1, 11. O sea que el término número 10 en esta sucesión es 11. ¿Sí? Bien. Ahora, en el número 6, ¿sí? En la pregunta número 6, nos piden determinar el sexto término de ella también. Parecido a esto. Pero, ¿qué pasa acá? La razón es una multiplicación. Estaremos en este caso. ¿Sí? Bien. ¿Qué notamos? 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y así estará aumentando sucesivamente. ¿Cierto? ¿Sí? Pero, si nosotros queremos saber el sexto término, aplicamos esta formulita. El término número 6, ¿sí? Será igual al término número 1, ¿ok? O elevado, ¿sí? O multiplicado por la razón, que es esto, ¿sí? Elevado al término que nosotros queremos saber, menos 1. ¿Sí? Entonces, el término 6 es igual al término 1, por la razón, que es 2 elevado al término, que nosotros queremos saber, que es 6, menos 1. Entonces, ¿cómo nos queda? 1 por este número, simplemente nos quedará este número. 2 a la 6 menos 1, 2 a la 5, ¿cierto? O sea que 5 veces tenemos que multiplicar 2. 2 por 2, por 2, por 2, por 2. ¿Y eso cuánto nos sale? 32. ¿Sí? Entonces, ya resolvimos esa parte. ¿Ok? En la número 7, que es nuestra última pregunta, nos piden determinar el décimo término de esta sucesión. Y es algo parecido a esto, porque tenemos una sucesión aritmética, o una progresión aritmética. ¿Sí? Inicialmente tenemos 3, 5, 7, 9. ¿Qué notamos? Que de 3, para llegar a 5, hay un número que es más 2. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Ahí ya. Entonces, si yo quiero determinar el décimo término, por ejemplo, ¿era igual a qué? A la razón, ¿sí? A la razón, que está por acá, ¿sí? Esta es 2. Por el décimo término que yo quiero saber, más el término 0. ¿Y el término será igual a qué? ¿O será igual a qué? A 1, ¿cierto? ¿Por qué? 1 más 2, 3. Es el término 0, el término 1, el término 2, y así sucesivamente. Entonces, el término 1, el número 10, sería igual a qué? 2 por 10, 20 más 1, es igual a 21. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, se habrán dado cuenta que en sucesiones no es tan difícil. Hemos tratado de resumir, porque yo sé que ustedes ya avanzaron. Oye, hicimos justo la semana pasada la parte teórica de esto. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hasta luego.